3. 4. 5. 6. Yo te regalaba todo lo que me pedías Si en el barco me reclamas y le dabas a mi vida Pero tú que te has dado por las promesas de amor Pero tú que te has dado golpes en el corazón Yo te regalaba todo lo que me pedías Y le dabas a animar con pensamiento Porque tú no los querías Pero tú que te has dado todo lo que me pedí por ti Pero tú que te has dado solo te has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar en el tramo Que se arruinaste mi vida Colgando mi corazón Amigos Pásala chévere aquí en segunda casa para los que ganan el 78 Saluditos para todos ustedes Al enemigo de la barra que se encuentra todavía presente Saluditos señor Luis A la mesera con mucho cariño un saludito para ti Pásala chévere Ya saben Noche de calloje Saluditos para los parejas que vienen para adentro Saluditos Luis Pásala chévere ¡Au! Yo te regalaba todo Por mi madre discutía Me quería abrir los ojos Perdóname madre mía Pero tú ¿Quién me has dado? Cuántas promesas de amor Pero tú Pero tú ¿Quién me has dado? Golpece mi corazón Para sanar las heridas Pero yo te regalaba tu amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Pero tú ¿Quién me has dado? Cuántas promesas de amor Pero tú ¿Quién me has dado? Golpece mi corazón Pero tú ¿Quién me has dado? Cuántas promesas de amor Pero tú ¿Quién me has dado? ¿Quién me has dado? Golpece mi corazón Adiós